Fallece actor mexicano Daniel Bisogno.Esta mañana, falleció el actor mexicano Daniel Bisogno, reportó el diario mexicano El Universal. El actor mexicano Daniel Bisogno falleció hoy a los 48 años tras un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado un mes, informó el Secretaría de Cultura. Ayer por la mañana, en un nosocomio en el que estaba internado desde hace poco más de un mes debido a un derrame cerebral, Daniel Bisogno perdió la lucha contra la muerte. El actor, que también destacó en la televisión, tenía 48 años de edad.La noticia fue confirmada por Atala Sarmiento, según publicó la agencia Notimex, que dedicó varias notas al desastre Socona, incluyendo en la que Sarmiento aclaró que el actor había muerto por causas naturales, no porque se le haya desconectado el respirador artificial, como se corrió el rumor en la red. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez, emitió un comunicado donde lamenta la muerte del actor mexicano, quien llevaba más de un mes hospitalizado como consecuencia de un derrame cerebral. Lamentamos la pérdida del histrión, quien fue una persona valiosa que deja un aporte a la cultura teatral de nuestro país y que también contribuyó a la proyección de nuestro cinecoma, indicó Jiménez en el comunicado. Sus restos serán velados en una funeraria ubicada en en la calle de Suyivan.Los mensajes de Pésame por la muerte del actor se han multiplicado en esta red social y su nombre es uno de los temas más comentados del día. Daniel Bisogno tuvo la satisfacción de haber probado, en vida, los escenarios con público en vivo, los grandes sets de cine donde dejó impreso su estilo personal. ¿Quién es Daniel Bisogno? Daniel Bisogno es un famoso periodista, actor y conductor de televisión quien se ha hecho muy famoso por ser conductor del programa de espectáculos Ventaneando en Tlasteca. Famosos de televisión azteca. Daniel Bisogno nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México y actualmente mantiene una exitosa carrera como actor de teatro cómico. Tras rumores de rencillas, Pedro Sola y Daniel Bisogno presumieron su amistad.Los veteranos presentadores de Ventaneando acudieron al foro de Venga la Alegría, desde donde derribaron las versiones que aseguran que entre ellos existe un pleito. Desde hace algunas semanas un rumor comenzó a rondar en las redes sociales y algunas publicaciones de espectáculos, y es que se mencionó que habría una clara enemistad al interior del programa de espectáculos emblema de televisión azteca. Se dijo que entre Daniel Bisogno y Pedro Sola había una evidente mala relación, toda vez que, según las versiones, Sola estaba harto de las burlas y comentarios sarcásticos que su compañero ha expresado sobre él al paso de los años en las emisiones de Ventaneando. Y es que la personalidad y fuertes comentarios de Bisogno le han acarreado la enemistad con distintas figuras de la farándula mexicana, uno de ellos sería su propio compañero, según lo difundido por la periodista Elisa Beristain.